Entonces, mi padre crece en un hogar donde hablar de la defensa de la justicia social era lo cotidiano. Ahí empieza a formarse con mi hogar. ¿Qué es la reforma social de este país? A finales, en los últimos años del siglo XIX, de estudiar en Europa, concretamente en Bélgica, en la Universidad de Lovaina, donde empieza él también a conocer las nuevas corrientes de pensamiento que había en Europa en aquellos años y donde empieza a conocer el social cristianismo y la importancia de la lucha por la justicia social. Cuando viene a Costa Rica, en los primeros años del siglo XX, funda un periódico con el general Bolio. Y fíjense qué curioso, le pone al periódico justicia social, lo que indica cuál era su pensamiento desde principios del siglo XX, donde estaba naciendo mi padre. O sea, mi padre crece en un hogar comprometido desde pequeño con las luchas por la justicia social. Mi abuelo tiene relevancia en el país, fue diputado. Cuando tuvimos Senado, fue senador y fue el presidente del Senado en Costa Rica. Después, en el gobierno de mi padre, es una persona que ocupa lo que hoy en día sería la primera vicepresidencia de la República, que se llamaba designado a la presidencia y fue electo por el Congreso de la República de aquel entonces. Entonces, ahí es donde se crea mi padre y ya cuando él tiene 20 años, se va a estudiar también a Bélgica y va a Lobaina y posteriormente a la Universidad Libre de Bruselas. Y tiene la oportunidad de conocer a alguien interesantísimo, que era un arzobispo católico, cardenal de la Iglesia Católica, el cardenal Mercier. Y la oportunidad de escucharlo y la oportunidad de estudiar, por ejemplo, el Código Social de Malinas, que es el que escribe el cardenal Mercier. Y claro, empaparse de todas estas corrientes de pensamiento social cristiano en la década de los 20 del siglo XX. Cuando mi padre regresa a Costa Rica, se encuentra una realidad. Una realidad de pobreza, una realidad de abandono de la gente de más escasos recursos. El trabajador no tenía garantías. La salud de este país, bueno, los más pobres estaban en manos de hospitales de caridad. La situación que vivíamos era algo espantosa. Y ahí es donde él dice, bueno, yo voy a trabajar y voy a meterme en política y voy a luchar por esta gente. Y entonces él es primero regidor municipal, posteriormente es electo diputado al entonces Congreso Nacional y es electo en 1938 el presidente del Congreso. Ahí es donde lo nominan como precandidato primero del partido republicano nacional, que era un partido de cortes liberales. Y luego ya llega a ser el candidato del partido. Y ahí es donde él le da el cambio de ideología y de pensamiento al partido republicano y lo convierte en un partido social cristiano. Y lleva a cabo, diría yo, el primer gobierno social cristiano de América, lo cual es sumamente significativo para nuestro país. Y entonces ya desde el gobierno realiza la gran reforma social. Empezando en el año 40, con la Universidad de Costa Rica, vital. ¿Por qué? Porque en aquellos años solo los hijos de las familias pudientes podían ir a estudiar. El hijo del obrero y campesino no tenía ninguna oportunidad. De hecho, sea de paso, mi abuelo, que venía de una clase media, como hemos venido, la gran mayoría de los costarricenses, tuvo la oportunidad, pese a que murieron sus padres, porque su padre en el hecho de muerte, le encomendó a un gran amigo que no tenía hijos y tenía mucho dinero, que velara por su familia. Y entonces esa persona fue la que financió a mi abuelo sus estudios, vio que tenía condiciones personales y lo financió para ir a sus estudios. Si no, no hubiera podido estudiar de ninguna manera. Ya cuando mi padre va a estudiar, pues ya abuelo tenía 22, 23 años de ejercer la medicina. Y si bien ninguno de los dos le cobró a la gente pobre un centavo, eran también médicos de los ricos de este país. Y entonces, pues a ellos sí se les cobraba. Y ya el nivel de vida de mi abuelo, pues era el de un profesional exitoso y pudo pagarle a mi padre los estudios. Pero eso no se podía en Costa Rica, hasta que mi padre crea la Universidad de Costa Rica. Y se permite entonces que el hijo del obrero, el hijo del campesino, pueda llegar a estudiar y pueda llegar a hacerse profesional. Y hoy en día tenemos miles de casos de estos, gracias a Dios y gracias a Calderón Guardia. En el año 40 envía a mi padre a un gran abogado doctorado, el doctor Guillermo Padilla Castro, a Chile, a estudiar la seguridad social chilena. Y viene el doctor Padilla y preparan entonces la comisión que empieza a redactar la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social, que se aprueba la primera ley en 1941. Después viene el año 42, donde obviamente mi padre, con estas leyes y con su interés de llevar a cabo ya el Código de Trabajo e incorporar el capítulo de garantías sociales en la Constitución, pues empieza a tener mucha contra y mucha oposición de parte de la oligarquía nacional. Es decir, los ricos estaban preocupados que por dónde les había salido esta persona. Entonces ahí es donde se produce una alianza interesante a partir del año 42 con la reforma ya avanzada. Se produce una alianza interesante con la Iglesia Católica y con el Partido Comunista. Una cosa curiosa porque también a nivel mundial estaban aliados los rusos, la Unión Soviética, la entonces Unión Soviética con los Estados Unidos y con Inglaterra frente a Hitler. Bueno, aquí se unieron para apoyar la reforma social. Y si bien tenían muy pocos votos en el Congreso de la República, el Partido Comunista, el apoyo que se le dio a través de las organizaciones sociales y sindicatos fue muy importante para respaldar la reforma. Y ni se diga desde luego del aporte de Monseñor Víctor Manuel Sanabria dándole un aporte a la Iglesia Católica. Dicho sea de paso, cuando a mi padre lo acusaban de comunista por haber hecho la reforma social, pues fíjense que recibió la condecoración por parte del Papa Pío XII, que lo condecora con la condecoración de Pío IX, por haber hecho la reforma social en base a la doctrina social cristiana. Ahí se logra la aprobación del Código de Trabajo, la aprobación de las garantías sociales en la Constitución. Ya se había empezado con los primeros programas de vivienda popular, programas de ir también a calzar a los pobres. Aquí la gente más pobre no tenía zapatos y se empieza a calzar precisamente en el gobierno de Calderón Guardia. O sea, hay una serie de obras que reflejan un pensamiento, que es el pensamiento que nosotros hemos querido conservar y luchar. Y por eso el calderonismo vive, porque el calderonismo refleja ese sentir, ese pensamiento, esa ideología por la que hemos luchado ya durante 80 años. A mí me tocó llegar al gobierno en el año 90, en momentos difíciles, con un déficit fiscal muy grande, pero donde no solo tuvimos que enfrentar el problema del déficit fiscal, que lo hicimos con mucho éxito, sino que nos dedicamos a levantar la economía de este país, pero llevando paralelo el desarrollo social. Por eso, al final del gobierno, logramos los niveles más bajos de pobreza de la historia, pero el crecimiento económico más grande del continente americano, en el año 92 y en el año 93. Muy significativo, muy significativo también, que a final de mi administración, vean qué interesante, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, consideró a Costa Rica, en el primer lugar de Desarrollo Humano de toda la América Latina a mediados del año 94. Eso para mí viene en la satisfacción que siento, porque Desarrollo Humano es calidad de vida, y éramos los primeros en América Latina. Hoy en día somos como los éxitos, lamentablemente no hemos vuelto a ocupar el primer lugar. Esperamos un gobierno republicano calderonista para volver a hacerlo, y yo creo que es importante. Claro, hecho ya por nuevas generaciones. Ya yo ya no voy a postularme, por supuesto, más. Hay que darle campo a la nueva generación que vaya y que luche por nuestro país. Ahora bien, hubo cosas interesantes en el gobierno mío para lograr esto. Fíjense que Costa Rica empezó a lograr un cambio en su esquema económico. Toda nuestra producción estaba orientada a vender al mercado local o al mercado centroamericano. Nunca íbamos a crecer de esa manera. Exportábamos muy poco. Si ustedes ven los niveles de exportación que había aquí en el año 90, en el año 89, eran bajísimos. Comparémoslos hoy en día y con la diversificación de las exportaciones. ¿Qué fue lo que se fue haciendo? Bueno, realmente este fue un esfuerzo de tres gobiernos en los que me tocó participar a mí en los tres. Dos, desde la oposición, dirigiendo la oposición en el gobierno de don Luis Alberto Monge, donde se aprueba el programa de ajuste estructural número uno con el Banco Mundial, en el gobierno de don Oscar Arias, donde se aprueba el programa de ajuste estructural número dos, y en mi gobierno, donde firmamos el ajuste estructural número tres con el Banco Mundial. Los dos primeros pedimos el apoyo y el respaldo desde la oposición. Y en el mío logramos hacer realidad ya donde tuvo un mayor impulso, porque fue donde vino la mayor desgrabación arancelaria y fue donde empezamos ya a negociar los tratados de libre comercio y a firmar algunos, por ejemplo el de México, o empezamos a negociar el tratado de libre comercio con los Estados Unidos, empezamos a negociar con Chile, con Colombia, es decir, Costa Rica iba a exportar al mundo. Esa era nuestra meta y eso es lo que hemos ido logrando los costarricenses con un gran esfuerzo. También de algo que me siento sumamente orgulloso que nos ha traído empleo y una cantidad importantísima de divisas es el desarrollo del turismo que se inicia realmente durante mi gobierno. Y bueno, estas cosas nos llevan a que el pensamiento social cristiano del calderonismo le ha dado a este país mucho y es que le puede seguir dando. Por eso es que estamos luchando y por eso es que le hacemos un llamado a las nuevas generaciones para que tomen esta bandera y para que la lleven adelante y para que luchen por la justicia social en este país y para que luchen por un pensamiento que le ha dado tanto a Costa Rica y que mucho más le puede seguir dando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!